Es algo que nunca se ha hecho en Venezuela y pasa por escanear las actas en un equipo como el que pueden ver aquí, especializado para el tipo de papel y la forma de papel que imprimen las máquinas de Marmatic. Después de ser escaneadas, las actas van a ser publicadas en Internet para que todos los venezolanos podamos ver el acta de nuestra mesa de votación. El pasado 2 de diciembre nosotros estimamos que por lo menos un 30% de los centros de votación no contaron con testigos y por eso yo creo que los ciudadanos podemos hacer mucho más, mucho más por nuestro país, mucho más por su democracia, mucho más por el futuro que queremos construir. Cada quien tiene que defender su derecho a unas elecciones limpias, cada quien tiene que defender su propio voto. De modo que es un reto gigantesco, es quizás para mí el proyecto más importante, más ambicioso, más necesario que Suma te ha emprendido en su historia y es para todos los venezolanos. Por una parte sabemos que hay actividades que ocurren antes del día de la elección y que obviamente van en contra de la transparencia del proceso. En particular voy a referirme a dos. Una es la negativa al Consejo Nacional Electoral de entregar la información completa del registro electoral con direcciones para poder hacer una auténtica auditoría y validar si en efecto están quienes deben y representan lo que es la sociedad venezolana. El CNE no ha dado esta información contrario a lo que la establece la ley y por lo tanto no podemos tener la garantía de que el registro electoral es un registro electoral confiable. En segundo lugar está el tema de la campaña. Todos hemos visto como de forma ilegal, violando la Constitución, la Ley Orgánica del Sufragio e incluso la Ley contra la Corrupción, funcionarios públicos han utilizado su figura o han utilizado activos y recursos del Estado para favorecer una de las partes.